Eso y ahora vamos a conversar un poco sobre el rival de Municipal, el Olimpia. Este equipo catracho, pues que tiene historia de varios años ya con Municipal. Hoy trabajaron ellos, sí pudieron, porque la Lidia sí les dio permiso en el Estadio del Trébol. Estas son imágenes, y ¿saben qué? A mí me agrada este tipo de cosas. Que no estén con que no te presto mi estadio. Bueno, aquí lo platicamos después de que vimos aquellas imágenes en Panamá de Malacateco entrenando a un costado de Rommel Fernández, que nosotros sí somos buenos anfitriones. Ahí está, muestra de eso, Municipal le termina cediendo su espacio al equipo Olimpia para realizar el trabajo. Pero le afecta después el clima en la tarde. Sí. Ah, Municipal, sí. Por eso creo que sí, Guate sí tiene canchas como para entrenar, sí tiene varias. Yo creo que sí habían canchas. Para jugar somos limitados. Hay dos estadios, que es el Trébol y el Doroteo, y bueno, y el Cementos. Pero diría que para entrenar sí hubieran buscado otra alternativa. Sí. Porque a la larga, Olimpia sí lo hace y Robos tiene dificultad de la tarde. Bueno, habría que ver la planificación de ellos. Puede que en la planificación estuviera el tema del video desde un principio, ¿verdad? Que en la planificación estuviera hablado. Uno no sabe. No. Sí, eso sí es cierto. Pero... No, pero no. Pero previo a un partido creo que sí afinar muchos detalles tácticos. Yo te doy la razón en el sentido de decir que sí, que un equipo y todo, pero uno realmente no sabe la planificación. Claro, la planificación, uno, pues es una opinión general, pero bueno, hay algo que tiene Sandy y es que investiga la fuente municipal y tendrá, a ver, una información que probablemente nosotros no tengamos y por eso se basa en ella. Ahora, hablando del Olimpia, complicado, señores. Sí, físico. Yo les decía que, y se lo comenté, Sandy, que el Olimpia es un equipo físico. Solo con verlos. Físico, un equipo... Y al decir físico no es solo cómo corre con el balón al pie. No, el somatotipo de los jugadores, claro. Es el somatotipo, son altos, son fuertes, les gusta el choque. Si ves el fútbol del Olimpia, más allá que creo que en este caso su técnico, Pedro Troglio, hace que el Olimpia tenga cosas muy interesantes, es un rival que en la pelea por el balón, el físico le ayuda, se impone. Mira que en Honduras sí es un fútbol muy físico, muy fuerte, de mucho choque, pues por lo mismo el jugador hondureño, ese que logra salir de Honduras y va a jugar al fútbol incluso llegando al más alto nivel, jugando en Italia, te recordás de Suazo, ¿no? El rey del Inter, que jugaba en el Inter. David, entonces, en ese sentido, lo primero que ven cuando hay una carpeta de centroamericanos es, bueno, el fútbol tico ya se ganó su lugar, basta decir lo que ocurrió en Mundiales, y luego se van con los hondureños y dicen, no, es que el hondureño físicamente se adapta a las ligas más importantes de Europa por lo fuertes que son. Yo sí creo que esa es una virtud ya del fútbol hondureño y el Olimpia manifiesta mucho más eso. Bueno, y el Olimpia... El caso más reciente, perdón, Walter, es el Chocolosano en España. Ah, sí, 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 claro. Es el más reciente, sí, Walter. Bueno, y voy al tema de que no va a ser nada sencillo para Municipal, el Olimpia, revisando un poco sus números de cómo va en el fútbol hondureño, es primer lugar, cuatro partidos, cuatro victorias para el equipo de Olimpia. Bien en alta. Seis goles a favor, un solo gol recibido para el equipo de Troglio, o sea, sus números son muy buenos, es el primer lugar. Motagua, que es el segundo, no tiene esos números tan importantes. Sí, pero Motagua en este torneo normalmente, sabes que Motagua tiene algo que no logra descifrar en la liga con Kaká, y es ser campeón. Sí, claro. Y que este torneo a veces no le queda bien a Motagua, pero el Olimpia sí, como bien dice Walter, en la liga hondureña... No, en la liga de Honduras, Pedro, puntuación muy buena, cuatro de cuatro y doce puntos. Si nos vamos al resultado frío, bien. Ahora, yo el acontecer diario del Olimpia, pues obviamente no lo tengo, ¿verdad? Porque pues parto más en averiguar del balompié nacional y otras cosas, pero si nos vamos a la estadística como tal, muy bien. Ahora, estoy seguro que la propia prensa catracha le exigirá al Olimpia jugar mejor aún. Es algo que no terminas, sos primer lugar y te siguen buscando cómo mejorar, o al menos la crítica va orientada a esa línea, siempre y cuando sea una crítica, a ver, constructiva. Pero sí pienso que el Olimpia es un rival complicado, y aparte le va a ayudar mucho el Doroteo. Es una cancha amplia donde se puede jugar bien. Por lo físico necesitan ese tipo de campo, ancho para correr. Aunque no sé cómo ven... Para generar su velocidad. Sí, aunque no sé cómo ven ustedes, que a veces me informaban hoy que estaba preguntando, no luce en muy buena condición el Doroteo. No sé si esto va a ser impedimento para quien de los dos. Afecta a los dos. Yo creo que afecta a los dos. Afecta a los dos. Yo creo que afecta a los dos. Sí, afecta. Pero, a ver, antes de un partido de la selección nacional, si recuerdan ustedes, ya de la era Atena hubo un clima bastante fuerte, lastimó demasiado la cancha y la cancha respondió bien. Sí, yo recuerdo mucho... Pero era un juego. Un juego. Fue un juego. Y aquí ya se jugó el partido crema. Sí. Y yo recuerdo mucho a Polo, que en algún momento fue administrador en el Doroteo, y él me explicaba algo que yo en ese momento no lo entendía. Cuando en un partido viene una lluvia como la de hoy, por ejemplo, el estadio puede responder bien. Es decir, si en este momento empieza a llover y es fuerte la lluvia, el estadio responde. El problema es, tal y como ha sucedido, que viene de un partido el martes que llovió, el martes que llovió y miércoles que hay probabilidad de lluvia jueves. Claro, que es constante. Porque entonces se pone fangoso, se pone pesado. Aunque le hicieron modificaciones, Hualte, le hicieron trabajos recientemente, ojalá y aguante. Pero el problema es ese, cuando la lluvia es constante, Pedro, por más drenaje que tenga, por más que sea mantenido, siempre en cualquier lugar del mundo se va a resentir. Se resiente. Así que va a ser un factor a tomar en cuenta. Dos jugadores que no estarán para el equipo de la Olimpia, que son bajas importantes, un defensor, el Elvin Casildo y el brasileño Dos Santos, que son las dos bajas más sencillas que tiene. ¿Yan Maciel Dos Santos? Sí. Casildo, que normalmente me decían, a mí él no suele ser titular, es uno de los centrales de este equipo. Ahora lo del brasileño, él sí, él es el creativo del equipo y creo que sí va a ser, por lo menos para la Olimpia, una baja importante. Descartado por completo. Sí. No viajaron. No viajaron. Se termina modificando ese medio campo para ellos porque según tengo entendido, van a ser dos líneas de cuatro para este equipo. Obligado a ganar municipal, ¿verdad? Sí. Totalmente. O sea, no es otro resultado. Obligado a ganar completamente. Lo que es cierto es que de este equipo, por ejemplo, ellos vienen de una concentración prolongada porque salieron a jugar de visita, se quedaron en San Pedro Sula y de ahí viajaron a Guatemala, después de un partido que tuvieron durante el fin de semana. Entonces, eso hizo que fuera más complicado que aquellos que se pudieran recuperar en estos días y no lo pudieran hacer. Y otra cosa, ¿cuándo salieron? No sabes. Ellos salieron desde el fin de semana. Sí, entonces, digamos, tampoco es que hayan tenido mucho tiempo para entrenar y pensar en municipal. Sí, porque ellos tenían que estar el martes muy temprano. Primero tenían que jugar el partido de liga. El partido de liga. Así que tuvieron poco tiempo para analizar a los dos. Luego, el martes a primera hora al aeropuerto y para llegar a Guatemala. Sí, muy poco tiempo. Entonces, también es poco tiempo. Tampoco que el estudio lo haces también un día antes, no. Necesitas estudiar eso más tiempo. Así que creo que en ese sentido igual estaría municipal. Bueno, escuchemos a Pedro Troglio, exjugador argentino, lo recordarán ustedes. Hablábamos con Pedro antes fuera del aire y es el técnico del equipo Catracho del Olimpia y analice el juego contra municipal. A ver, enfrentamos en Estados Unidos y jugaba con línea de tres. Ahora últimamente está jugando con línea de cuatro. Entonces, hay un cambio posicional, sobre todo en defensa, que igual los dos partidos de Estados Unidos también fueron complicados. Si bien ganamos, no es que fueron partidos que nos sobró nada. Es un equipo que intenta, por Dios y gracias de su entrenador, intenta salir jugando. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver la presión alta. En cuanto al potencial individual, bueno, no nos vamos a llenar en halagos en alguno en especial. Tienen Rotondi, sí, un jugador importante, pero también tiene un equipo que cuando lo hemos enfrentado ha sido muy complicado. Así que no creo que haya un solo jugador de temer. Me parece que es un equipo que ha variado un poco de lo que ha hecho en la pretemporada a lo que está haciendo hoy. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, sí, lo que no cambia, me parece, es su estilo de juego, de manejo de pelota, de salir jugando limpio. Y nosotros tenemos que tratar de ser un equipo agresivo en cuanto a la presión para poder atacar rápido, que también es una de las virtudes nuestras. Así que veremos quién de los dos logra imponer su juego. Pedro, opinas de lo que dice Tuto Cayo. Claro, me quedé escuchando claramente lo que decía Pedro Troglio. Sí, sí tiene una idea no básica, sino una idea clara de municipal. En resumidas cuentas lo dijo bien. También habla de que lo enfrentaron en la pretemporada y que en ese tiempo jugaban de distinta forma en su línea defensiva como lo hacen ahora. Desde ahí ya sabes que está viendo algo distinto. Y también está claro que ha mejorado municipal. No destaca ninguno, creo que ahí también pudo pasar de que no recuerdan hombres, o tal vez si es como él dice, destaco más el lado colectivo de los rojos que un individuo como tal, pero cree que sí, es un plantel que ha venido mejorando. Y que por naturaleza decía, sin repetir otra vez lo que ya ustedes escucharon, destaca que Torres Servín es un técnico que le gusta ir hacia el frente y que eso lo tienen claro. Entonces, sí, está definido en resumidas cuentas cómo es municipal. Y me parece que lo explica bien. Es que eso es lo que yo siempre he dicho, es lo que yo espero de un técnico. Y que te dé detalles, que te dé una idea. No, trabajamos fuerte, pues ni modo. No, y que escuchando... Venimos a ganar, pues ni modo. Claro, y que escuchando a Trollos, alguien que más allá de lo que ya platicaba Milton, de que tuvo que salir desde el fin de semana para su partido, luego el viaje a estar en Guatemala, pues ese es alguien que sí ha preparado ese partido frente a municipal. Pues al menos él sí sabe. Sí. No digo que no, Torres Servín. Voy a que destaco cuando un técnico explica las cosas. Sí, que no se guarda lo que él piensa. Sí, que no responde... ¿Qué vas a esconder? Que no responde a aquellas frases que ya se sabe. ¿Cómo está el equipo? Le preguntan. No, bien, bien, bien. Concentrados, metidos en el juego de mañana. Pues ni modo. Pero en el caso de Trollos, sí te dio otros detalles. Al menos te hace recapacitar... No solo de Gatondi. Claro, te hace recapacitar... Exacto, no solo habla de un jugador. Te hace recapacitar que está metido en el partido. Y eso es hasta bueno, porque si los rivales lo escuchan, me imagino que estarán claros también en que, oyeron lo que dijo, si sabe cómo jugamos, a estas alturas ya no puedes esconder nada. Con las redes sociales, con los videos que se suben en todas las plataformas, puedes ver al rival de aquí hacia donde querrás en cualquier fútbol del mundo. A excepción del Caribe, con Cacafo, ahí es difícil encontrar... Pero ni canchas. Los estadios, claro. Y escuchemos lo que dice Trollos respecto de que su equipo está obligado a ganar. Eso es lo que él dice. No, por favor. Bueno, a ver, presión tenemos siempre. No hay un campeonato que inicie o limpia que no tenga la obligación de ganarlo. Después, como decían hoy, esta... ¿Qué decir yo? Argentina jugó 30 mundiales y ganó dos nada más. Es decir, el fútbol, Brasil ganó cinco y jugó también 30. No es que uno, por más candidato que sea, tiene la seguridad de poder ganarlo. Sí sabemos que todo el mundo espera que lo ganemos y es una obligación para nosotros tratar de conseguirlo. La presión está, pero para jugar en un equipo grande o dirigir un equipo grande y que está preparado para todo esto. Si uno no está preparado para aguantar que le exijan que gane todo lo que juega, es muy difícil. Yo creo que a nivel de CONCACAF y a nivel de Liga Local tenemos la obligación de salir campeones y si no lo hacemos sabemos que hay que aguantar la crítica. Así que es un compromiso, es una idea de todos los que pertenecemos a Olimpia de que hay que ganar los dos torneos que tenemos en este semestre y bueno, después estará en los medios, en la gente, criticar, aceptar o lógicamente tirarnos toda la mejor onda. Pero yo sé y tengo claro que la presión existe y que la obligación es de ganar los dos títulos que jugamos. Bueno, muy claro y muy comprometido, ¿verdad? Muy, muy claro. Lo que pasa es que es un técnico que así era como jugador y lo demuestra. Bueno, y Jerry Benston, delantero, ¿qué decir de un futbolista que hemos visto con selección hondureña muchas veces y con otros equipos también? Esto es lo que dice antes de enfrentar a Municipal, porque será titular. Buenos días, la verdad muy bien. Creo que hemos entrenado pensando en este partido, un partido importante, un partido que lo estábamos esperando y ahora estamos preparados para eso. Sabemos que esta llave no debe dar ventaja y estamos bien, estamos bien. Cada quien sabemos lo que lo vamos a jugar. Va a ser un partido complicado, una cancha difícil, pero bueno, venimos a buscar la victoria. No sabemos ya cada uno las armas que tenemos. Creo que tiene un entrenador que le gusta que el balón siempre juegue hacia abajo. Creo que toca muy bien el balón, pero nosotros, como le digo, nosotros es de atacar más rápido por las bandas y atacar al rival de la mejor manera. Sí, nosotros sabemos lo que juegan. Creo que el partido que jugamos en Estados Unidos fue muy bueno. Sabemos que ellos tocan muy bien el balón. Tenemos que ver eso, ya lo hemos analizado. Pero más que todo, nosotros tenemos que empezar en nosotros, de hacer un excelente partido, no cometer errores y hacerle muchos daños acá en la casa de ellos. Jerry Benstry, él es una carta ofensiva y de las buenas, no solo de este equipo, de la selección de Honduras. En su momento, sí. Así es. Vamos a la probable alineación. Esta alineación que le vamos a presentar a continuación es una alineación que es el equipo base y es lo más fuerte que presenta. Y se las describo de la siguiente forma. Al arco, Edric Mengíbar. Juegan dos centrales que en algún momento se puede convertir en una línea de tres. Los dos centrales son José García y Brian Bekeles, otro que conocemos muy bien porque es de selección. Luego, Maylor Núñez, que juega abierto por la derecha y por la izquierda, Carlos Elvango Sánchez, que es un futbolista que también es muy rapidito, que es de ida y vuelta y que tiene mucha marca y que en algún momento tiene muy buen centro para pegar pelotazos al área. Al medio campo juega Carlos Pineda como un volante de contención, es el encargado de cortar todo el juego. Adelante de él, un poco más abierto por la izquierda, Jorge Álvarez y por la derecha, Edwin Rodríguez. Los dos de los extremos son rapidísimos. Uno es Brian Moya, que es el que salta por la derecha, y el otro es Michael Chirinos. Lo recordarán también. También, sí, claro. Estos dos jugadores, en el papel y la tinta pueden que aparezcan así uno por derecha y por izquierda, pero a los 15 minutos cambian y a los 20 vuelven a cambiar. Porque te manejan los dos perfiles. Totalmente, sí. Y hasta arriba Jerry Benston. Este es el equipo de Pedro Trogli. Competitivo, a pesar de las bajas, equipo complicado para Municipal, sí.